Buenas tardes. Xochitl Lacan nace en 1991. En un comienzo fue motivado para dar respuesta a la problemática del cáncer cérvico-uterino de las mujeres, que morían muchas mujeres. En el proceso se ha ido convirtiendo en una organización feminista que ha ido acompañando procesos de empoderamiento a las mujeres del campo. Bueno, ustedes saben que nosotros trabajamos con la parte de medicina natural. Entonces sería bueno que ustedes me dijeran qué tipo de plantas conocen ustedes en su comunidad que se utilizan para tratar enfermedades, tanto en los humanos como en los animales. En cada etapa hemos ido instalando programas que son un poco los instrumentos que a las mujeres les ha servido y les sirve para construir la identidad de subordinación y marginación. Empezamos con salud sexual y reproductiva. El otro fue el de economía. El acceso a recursos económicos, soberanía alimentaria, el tema de lucha contra la violencia, el tema de educación y también, últimamente, el tema de participación ciudadana, generando a que las mujeres comunitarias puedan participar con conocimientos, con una construcción de ciudadanía en los espacios públicos. El programa de sanidad animal, que está lógicamente dentro del programa de economía, desde hace unos años nos está apoyando INCOTA en la formación tanto de promotores de sanidad animal como de mejorar las condiciones del manejo de la crianza ovino-caprina a través de la construcción de cabrerizas. El proyecto en sí recoge todo el programa de sanidad animal. A mí se me hizo totalmente difícil tener que hablar dos idiomas. Hablaba el idioma médico y tenía que venir a hablar el idioma que decían las productoras. A veces no nos coordinábamos qué enfermedad era la que se les presentaba, porque ellas me decían con el nombre que ellas las han venido conociendo y yo les mencionaba como el nombre que yo las conocí. Ellas vienen no importa la hora porque se presentan casos de emergencia a cualquier hora y si a veces ellas no pueden resolver el problema, ya sea con un caprino o con un ovino, vienen y me vienen a llamar que si les voy a hacer el favor, claro que siempre con un costo, a verle el animal, ya sea por intoxicación o por X razón y llevo algún medicamento según lo que me cuentan. Toda persona que trabaje con sus animales lo que necesita es cómo curar, no en realidad qué es lo que tiene. Pero desde el programa de sanidad animal con las promotoras se les dice qué es lo que tiene, cómo va a saber lo que tiene y qué es lo que le va a aplicar en su tratamiento. El botiquín veterinario consiste en tener medicamentos básicos, entonces esta es una herramienta que les facilita a ellas a realizar su trabajo en la comunidad. A veces vienen y me vienen a comprar en jeringa, pero no la pueden aplicar y a ponérsela al animal. Entonces me vienen a traer que se la vaya a poner. Le vendo el medicamento y se lo voy a aplicar. Estoy vendiendo esto y estoy vendiendo esto y mi trabajo. Por otra parte está el manual, que lo que hemos hecho es a partir de todos los años que hemos ido elaborando el material didáctico para los talleres, ahorita lo estamos transformando en manuales con la visión de educación popular para que ya quede como un manual de consulta en todo momento donde necesiten. Y luego están todas las capacitaciones en los distintos niveles que hemos podido incorporar a mujeres y a hombres. Lo que pasa es que en estos momentos, claro, llevamos nosotras favoreciendo esto como 18 años, la ganadería menor. Lógicamente el impacto es muy positivo y además pasa que el hombre, en la medida que ve que el rubro está más tecnificado, le da más importancia. Porque antes había un menosprecio a ese rubro, cuando seguimos considerando que es el rubro más rentable para las mujeres. Estamos en lo que es el centro Xochilacal, donde es la cooperativa de mujeres productoras de Malpaisillo, donde somos 12 socias de la cooperativa, quienes estamos organizadas legalmente. Estamos trabajando en lo que es el destase y lo que es el calzado. Soy una de las destazadoras y también soy socia de la cooperativa. Estamos destazando cuatro veces al mes, los miércoles. Este ingreso propio, en parte cuando también nosotros somos productoras y nosotras también vendemos lo que es el peligüey a la cooperativa. A un inicio, ¿qué iba a soñar yo? Decir, voy a tener tierra yo propia. Y ahora yo ya tengo ya tres manzanas de tierra, estoy iniciando, pero poco a poco es un proceso. Pero yo me siento muy tranquila, porque ahora sí digo, yo tengo tierra y es propia. Y eso se lo demos al centro Xochilacal y a los donantes también que han apoyado en eso. Y eso nos ha servido de un gran beneficio para todos. Bueno, nosotros tenemos distintos niveles productivos. Están las silvopastoriles, las abrosilvopastoriles, al principio también los bancos proteicos y al final la finca modelo, que es un poco el final de alguna forma, de esa diversificación y sobre todo lo que hemos conseguido, que la familia tenga alimentación durante todo el año y eso que estamos en trópico seco. Sí he hecho, mira hasta donde estoy. Y ahí ya tengo lo que solo es un pedacito más, que es lo que yo ya tengo ya, que voy a destinar para banco de proteínas para ellos mismos. Entonces ya me falta poquito. Ese es uno de los mayores logros. Cuando ya se llega a la finca modelo. La perspectiva nuestra es generar una red de productores y productoras que estamos acompañando en ese sentido para incidir desde la perspectiva de desarrollo local en reducir la pobreza en nuestro municipio. Ha cambiado mucho en mí, porque antes yo decía, mi marido me tenía que dar todo. Mi marido tenía y era, usted sabe, cuando uno es pobre uno espera algo, pero no se puede, solo trabaja para la comida. Lo que pasa es que antes vivíamos mantenida. Mantenida lo que trabajaba el hombre con eso, a vivir acostada todo el día. Porque los quehaceres de la casa uno lo hace, yo lo hago en dos horas rápido y ya me siento. A esperar al marido la comida, a estar manteniendo, verdad, haciéndole la comida, lavándole al marido, todo pues solo dedicándoselo a su marido. Pero ahora no, ya vi que ahora es, ya salimos de eso, ya salimos de eso, solo estar mantenida, porque eso es lo más horrible, vivir mantenido, esperanzado, aquel dinero, y cuando un hombre es buenísimo, le dé el dinero y es tu, pero otros lo están diciendo, y qué hiciste es el dinero. Y tal vez, verdad, lo estamos comiendo con él y con sus hijos. Gracias.